No le disparaste al helicóptero, tú. Vale, helicóptero... Ah, sí, puede ser. ¿Qué hacemos? ¿El carrito? Vamos a cubrirlo o algo, ¿eh? Vamos a hacer algo y... Yo iría por el puto rey ese, tío. Vale. No, pero como tú habrá pensado alguien más, supone. Se supone. Bueno. A ver, si quieres, si no, aguantamos un poco. Mira, aquí hay gente, aquí hay gente. Vale, salió el rey. Míralo, míralo ahí. Aguanta un poco, aguántale un poco. Vamos. Ahora. A ver los ojos. ¡Eh, eh, eh, Franco, Franco! Me ha dado. Me ha reventado. Hay dos tiros, nene. Súper rápido el pago, ¿eh? Ah, con el explosivo, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. Me voy a abrir aquí, ahí. Me voy a abrir aquí, ahí. Me voy a abrir aquí. Marca donde estamos. Marca donde estamos. f*** eeeeh eeeeh tu mueriste por ahí hay lagre te lo has cargado al pavo te lo has cargado o no? no sigue ahí donde está al pavo? en la casa esta de aquí sin placa, sin placa, si ahí voy ya, eh ahora, tío intento subirle, es complicado subirle por aquí, ¿no? vale, lo tengo, vale, ya está arriba va a subir yo, vale vale, voy a quitarle las placas a aquel de antes vale, aquí le quiero vale, amenaza a uno bienes, eh pero ya sabes que esto cambia en cero, vale sí, sí, sí vale, tres placas de momento voy a coger la bandera de Chajos vale voy contigo, parece que acaso hay algún guarro a escondí venga eso que ha sido una de estas que me he comido vale, necesitaría ir a por placas al carrito, la verdad no tengo nada vamos entonces la bandera, eso significa que cierra para allí tía de camino cuidado aquí, tío, no me fie un perro toma dinero, toma dinero, te voy al carro voy yo, eh, quédate toma, toma, espérate y te pillas auto-reanimado también quiero pillar UAV como prefieras mira una máscara aquí pues llevo auto-reanimar y placas, me sobra una placa vale, voy va para el otro viene coche va para el otro viene coche ha tirado uno si la has dado? eh, si he batido a uno el otro ha oído, no? si vale mira, tenían tarjeta roja eh escúchame eh, mira C4 podemos cubrir este cubrimos este carrito o si, si toma yo decidi pillar un ataque aéreo yo llevo ataque racismo, eh pillo UAV entonces o aéreo lo que quieras pillo aéreo vale 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 eh, eh, eh aquí eh, eh, eh aquí que falla un puto cubreme vale izquierda ha tirado uno vamos, placas aéreo llevo dinero suficiente para algo ha tirado un UAV, no? tengo ataque racismo, tío es la putada pero racismo, tío un UAV un UAV enemigo encima tenía placas el pavo eres tú? si coño, pues para no llevar ninguno ya llevo siete, coño yo llevo uno el que me acabo de cargar, no? además digo, el del gulag no lo he matado no este sitio aquí está de puta madre, eh si, no está mal lo que pasa es que nos queda afuera ahora, pero bueno aquí hay gente, vale? bueno el rey no sabes con los UAV, tío lo vi de milagro a este ya aquí está aquí ese, eh cogemos el bounty si, podríamos voy yo? tengo menos dinero? mmm, vámonos a todos, si voy vámonos a todos, todavía quedan dos minutos y yo tengo que gula espera, cayendo uno ahí bueno vale, no lo podemos cargar, es el que acaba de caer no? que da la pinta tiene que venir, o sea que ya vendrá ya vendrá está aquí vale ya lo veo no, tampoco vale vale, cuando está más cerca yo estoy aquí en la azotea se ha quedado ahí prefiero morir por el gas que... vamos a ver no se ha quedado y se ha quedado si vale, no está solo, eh el coche hacia el lado vale aquí detrás para donde reanimar por aquí 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 arriba vale aquí terminado salto carro 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 vale bien franco 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 ahí me ocupo voy izquierda voy izquierda no lo veo tengo silencio mortal yo me puedo ir lo ves no lo tengo me apunta me apunta me apunta hijo de puta muy bien eh mantente ahí mantente ahí escóndete vale batido vamos no no le vaya no le vaya tiene que saltar vale aquí polimina vámonos ya no tengo placas tío que asco tío cuidado estoy con las 3 pbs hay placas que va oh mierda vamos a limpiar derecha vamos a limpiar derecha si porque están en la derecha cúbrete ahí cúbrete tengo una torre de mimar ¿eserio tío? me queman me queman que guarro chiii no hay no hay tíralo, tíralo, tíralo otro tíralo por ahí, por la derecha o algo para limpiarte, tíralo, ya sabes, fíjate que no salga nadie me ha piqué a abierto pero al momento con un de esto con un paleto mira se me tira te quedan dos te quedan dos te quedan dos osea tu contra un equipo tu contra un equipo miralos, ahi, ahi, de frente ahi, ahi mira, a la izquierda, a la izquierda camina izquierda para abajo a la izquierda, te están rotando izquierda, más izquierda ahi, ahi, por la colina abajo no, 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 en la cambiante en la cambiante izquierda, te va a venir por ahí por donde los árboles fijo, eh abatido, bueno tiene que ir el compañero osea que ves tiene que ir a reanimarlo tirando un torero ni va que cerro, tío ahora, ahora que no mueren que no mueren buena, jose deliciosa eres el puto amo, jose abu, abu, abu eres el puto amo, cuánto estás puto amo, jose las he hecho diez, ¿no? por lo menos once trece, creo no, no no, no no lo estoy grabando yo si que buena cuantos he hecho yo cuatro y quince nene ufff no